Sebastián ha sufrido mucho por estar lejos de Gaviota, definitivamente hay personas que le han hecho la vida imposible, toda su familia, además que él ha sido una persona que se deja engañar muy fácil y manipular, pues ahora la Lucía le ha hecho creer que el hijo que está esperando es de él, pero Sebastián tiene una corazonada y poco a poco irá descubriendo la verdad, tanto así que la verdad saldrá a la luz porque se descubrirá la verdad de Miguel, que este hombre pues es una farsa y que es el verdadero papá del hijo de Lucía, además de eso Sebastián descubrirá que perderá todo gracias al papá de Lucía, perderá toda su fortuna y además de eso podría ir a la cárcel por todo lo que está pasando, entonces Lucía pues ya verá que no necesita más a Sebastián y no tendrá de otra que contarle la verdad y los planes de ella son irse con Miguel, pero estos dos serán descubiertos antes de hacer esta hazaña, Sebastián obviamente tendrá que enfrentar a Lucía, decirle todas sus verdades y denunciarla por todo el mal que le hicieron, así el final de Sebastián será muy feliz al lado de Gaviota.